Muy bien, ya estamos iniciando la grabación recién. A ver, voy a hacer la consulta, no depende de mí nomás, también de los demás colegas. A ver, ya. Ya se está grabando. Bien, presento pantalla. Ahora sí. Todos están con el capítulo 3. También, ¿no? Los de mí, también. Bien, ¿están con funciones vectoriales de variable real o escalar? Perfecto. Definición, ¿ya? Una función vectorial de variable real se define como un conjunto de pares ordenados, tal que la primera componente es un número real y la segunda componente es un vector de dimensión n, ¿ya? Cuando los valores de n son 2 y 3, se presentan el caso de curvas en el plano y en el espacio. Quiero que me entiendan, ¿no? Una función vectorial es una función de este tipo. El dominio es un número real. La imagen o llegada es un vector. Quiero decir que nosotros vamos a meter como entrada a un t, que va a ser un número real, ¿ya? Y la imagen, el resultado va a ser un vector en la dimensión n. Podemos ver simplemente cuando n vale 2 o n vale 3, ¿ya? Función vectorial de variables reales. Función vectorial de r a r2 tiene esta forma. Es una f de t de dos componentes, la componente x de t y y de t. El otro caso es que sea una función de r a r3, ¿ya? En este caso, tu función vectorial va a tener tres componentes, x de t, y de t, c de t. ¿Me han entendido, no? ¿Qué objeto es un objeto que tiene dos componentes? Es un vector, ¿ya? Pues fíjense bien. Aquí la variable independiente es t y la imagen va a ser el propio vector. Miren, x de t y de t, ¿qué te da? Un vector en el plano, cuando hay dos componentes. Cuando hay tres componentes, te da un vector en el espacio, ¿ya? ¿Hasta aquí todo bien? Un parámetro. El parámetro t, ¿tú sabes que la diferencia entre parámetro y variable es conceptual? Ambas son variables, ¿no? Solamente que el parámetro tiene una variación ordenada de mayor a menor o de menor a mayor, ¿no? Eso es, ¿ya? Entonces, esa es una función vectorial. Gráfica de una función vectorial. ¿Cómo se grafica una función vectorial? Ahora, existe el método de tabulación. Este es el método de tabulación, ¿ya? ¿Y en qué consiste este método de tabulación? En que le des valores a t, el parámetro, y con la correspondencia a x, y, o a z, si tu función está en el plano o en el espacio respectivamente. Bien, miren, por ejemplo, aquí tengo la gráfica del coseno de t, seno de t, t. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo? Cuando, cuando, eh, cuando t vale, bueno, cuando z vale t. Voy a usar mi GeoGebra, a ver, y también, si tenemos tiempo, el MATLAB. Me acordaré mis comandos. Vamos, 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 vamos. Está abriendo el GeoGebra en este momento, ¿ya? Y vamos a dibujar algunas curvas paramétricas. Bueno, aquí les voy a poner. Presentamos a la pizarrita. ¿Todos con mi pizarra? ¿Sí o no? ¡Singe! Perfecto, vamos a ver. Presentamos el capítulo 3. Capítulo 3. Capítulo 3. Funciones vectoriales. O escalar. ¿Ya? Como dijimos, ¿no? Una función vectorial de variables reales tiene esta forma, ¿no? Es un vector. Es una F de este tipo. Cuyo dominio son los números reales, ¿no? Y cuya imagen, cuya imagen, son vectores en R. ¿Ya? Hay dos casos, ¿no? El caso de que tengas una función de este tipo. Una función. Y aquí te de la imagen en R2. Una curva en el plan. ¿No? ¿Qué significa esto? Que tu dominio, tú sabes que es el dominio, ¿no? El dominio, ¿no? El dominio. De la función vectorial. La imagen o rango, ¿no? La llegada, quiero decir. La imagen o rango de la función vectorial. ¿Ya? Entonces, ¿qué te dice? El dominio es un número real. Y la imagen, en este caso, va a estar en el plano. En el plano XY, ¿no? Esto es XY. La imagen va a ser un vector 3, ¿no? Aquí está. Un vector 7, ¿no? ¿Cómo lo interpreto esto? Para un valor de T, la función le asocia un vector. Este vector. ¿Ya? Para otro valor, le va a asociar otro vectorcito. Para otro valor de T, tendremos, tal vez, este otro vector. ¿Ya? Para un valor de, otro valor de T del escalar. Este vectorcito. ¿Ya? La cosa es que, las cabecitas de los vectores, se van a ir generando en forma consecutiva. ¿Bien? Esas, esas. ¿Ya? Ahí está. Y vas a ir generando lo que denominamos una curva. Una curva, en este caso, en el plano. Esta es la curva. ¿Ya? Las cabecitas de esos vectores, o la curva se apoya sobre esas cabezas, ¿no? Es una infinidad de puntos que generan a la curva. Una función de este tipo tiene esta forma. Es F de T. F de T. En dos variables, ¿no? En el plano. Tendrás una variable que va a ser X de T. Tu X depende de T. La otra va a ser Y depende de T. Dos componentes. Un vector de dos componentes. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí o no? Ejemplo. A ver. Graficar, digo, ¿no? Como ejemplo. Graficar dos. Esta función vectorial. Le chita porque es vectorial. ¿Ya? Graficar la función en X coseno de T. En X coseno de T. En Y igual seno de T. ¿Tú sabes qué curva es esta? ¿Qué curva es, muchachos? Es una parametrización clásica. Sería un pecado que no sepan y estén llevando cálculo dos porque en cálculo uno se ve. ¿Qué curva es? Bueno, ya. Va a ser pecado que después de que lleven cálculo dos no sepa. Ahora sí. Esta es una circunferencia. ¿Miren? Tú sabes que esto es X. ¿No? Eso es X. Y esto es Y. Para graficar puedes optar por la tabulación. ¿No ve? Por tabulación. ¿Qué consiste la tabulación? Que aquí coloques al parámetro T. Aquí coloques a la X. Y aquí a tu Y. ¿No? Sabiendo, obviamente, que X es coseno de T y Y es seno de T. ¿No? X. ¿Ya? Coseno de T. Seno de T. ¿Ya? Y empezamos a graficar por puntos. A ver. Voy a exagerar. que esto valga que esto valga 1, esto valga 1, esto valga 1, esto valga menos 1 y así, ¿no? Y veremos quién está en línea tan tarde. Aquí está, esto que sea 1 medio, 1 medio igual, y vamos construyendo la tablita de tabulación. ¿Ya? ¿Me ayudan? El parámetro T es un número real, obviamente, ¿no? Que en mi ejemplito, ahora viene a ser qué cosa. Según el argumento T, se encuentra en el argumento de una función trigonométrica. ¿Qué es T? ¿Qué viene a ser T, muchachos? Un ángulo, muy bien. Entonces tendremos valores reales de ángulo. Obviamente, si T es un ángulo, tiene que estar en zarianes. Porque es un número real. ¿No? Eso es. Me van ayudando. Listo. Si T vale cero. ¿Cuánto vale X? Coseno de cero, seno de cero. Coseno de cero. Uno. 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 Seno de cero. Cero. Ese es un punto. Es el punto uno coma cero. ¿Ya? Aquí está, el punto uno coma cero. Este es un punto. A T no lo ves en el plano. Porque T está en otra, ahorita, en otra eje. T no se ve. Pero sí se ve la imagen. El vector. ¿Ya? Vamos. Para T igual a pi sextos. Que es treinta grados. ¿Cuánto vale X? Coseno de treinta de pi sextos. Coseno de pi sextos. Coseno de pi sextos. Un medio. ¿No ves? Exacto. Aquí tienes el punto por decir uno coma cero. Hay otro punto. Raíz de tres medios coma un medio. Que tú sabes que es más o menos cero punto ochenta y seis seis. ¿No ves? Poma ochenta y siete. Le pondremos coma cero punto cinco. Listo. Cero ochenta y siete. Más o menos en X eso es por acá, ¿no? Cero ochenta y siete. Cero setenta y cinco. Cero ochenta y siete. Y en Y cero cinco. Este es el punto. Más o menos. Estoy especulando. Muy bien. Y sigues, ¿no? Para T igual a pi cuartos. ¿Cuánto vale coseno de 45 grados pi cuartos? ¿No? Raíz de dos sobre dos, ¿no? Sí. Bien. Entonces, aquí tienes un punto que es raíz de dos sobre dos. Como es raíz de dos sobre dos. Tú sabes que es equivalente a cero punto setenta coma cero punto setenta, ¿no ve? Entonces, tendremos a ver en cero siete. Estoy aproximando. Más o menos aquí. Cero siete. Más o menos ahí. Por acá debe ser. Aquí es setenta y cinco. Aquí más o menos. ¿Ya? Y ahí puedes seguir jugando, ¿no? Cuando tienes pi medios, ¿cuánto vale? El coseno de noventa grados. Cero. Cero. Y su seno. Uno. Uno. Coseno de noventa, cero. Uno. Este es el punto cero en X, uno en Y. Y así vas graficando, ¿no? Si vas completando, vas a descubrir que esa gráfica es esta, ¿no? ¿Ya? A ver. Ya. Ahí. Listo. Es esta curvita, es la circunferencia, es esa circunferencia, tal vez no ha sido muy preciso, esto debería estar por ahí, esto también, así vas dibujando, así vas dibujando a tus puntos. ¿Me han entendido, no? ¿Todo bien? O de la otra forma, variar el parámetro, o eliminar el parámetro, ya han visto esto un poquito en cálculo 1, en la forma paramétrica, si X y Y son estas cantidades, puedo eliminar el parámetro, eliminando el parámetro. Eliminando el parámetro. Tienes que ingeniártelas, puedes despejar de aquí X con arco, o de una manera más elegante, ¿no? Por seno al cuadrado de T, más seno al cuadrado de T, es igual a X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado más Y al cuadrado, o esto aquí es cerradito, ¿no? Tú ves como eliminar el parámetro, X al cuadrado de T, de Y, perdón, X al cuadrado más Y al cuadrado, en realidad viene a ser ¿cuánto? Vale 1, ¿no? 1. 1. Y has logrado eliminar el parámetro. Listo. No siempre se puede, ¿no? Pero las curvas convencionales y conocidas sí tienen su curva cartesiana. X al cuadrado igual a 1 es la curva, pero en forma cartesiana, ya sin parámetro. ¿Se ha comprendido hasta ahí? ¿Se acuerdan, no? Miren, los puntitos han ido generándose en forma ordenada. Ojo, pero estos no son puntos, son vectores, eso quiero que entiendan, ¿ya? Aquí tienes un vector de posición. Este punto es un vector de posición, 1,0. Este otro es otro vector de posición, el raíz de 3 medios 1. Este es raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2. Y así cada puntito es en realidad la cabecita de un vector. ¿Me han entendido? Y se forman, miren, cuando tú varias en forma ordenada el parámetro, es decir, de un punto fijo, ya sea hacia arriba, es decir, mayor que ese valor, o abajo, menor que ese valor, pero en forma ordenada, no saltado, ¿no? Un parámetro no varía 10, a diferencia de una variable. La variación de la variable no tiene ningún tipo de regla. Puede ser 1,000, si quieres más alto puede ser 10, otra vez después 1,000, pero el parámetro no, es una variable y tiene una variación ordenada. Tiene que variar, 1, si va a ir subiendo, 2, 3, 4, 5, no varía en forma aleatoria, varía en forma ordenada. Por eso es que la gráfica se desarrolla de esa manera. Es decir, si no variara en forma ordenada, no generaría, pues, la gráfica. Va a generar un punto por este lado, luego el otro lado, no vamos a tener forma de saber qué curva es, o el comportamiento, ¿no? Es decir, el avance natural de la curva. ¿Me han entendido hasta aquí, muchachos? ¿Sí o no? Hola, hola. Tienje. 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 Lo vamos a compartir esto en... Ya, pues, no quiere compartir. ¿Está grabando o no? Está grabando. Listo, todos están con el GeoGebra, excepto los de MIT, ¿no? Ya. Ahora sí, los de MIT igual con el GeoGebra. Bueno, voy a dibujar esa aquí, para hacer un rato. Con uno dije, ¿no? En mi escala que sea así. Le voy a crear un deslizador. T le pongo. Listo. Entonces, si quiero que esa... Ah, no. T. No lo reconoce como parámetro, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Como F de T. Es que es una variable general. Voy a tener que usar otra leche, a ver. Luego le voy a cambiar, ¿ya? Aquí está. Este es un deslizador variable, ¿ve? Ya. Para variar, para hallar esa circunferencia, yo voy a cambiarle de propiedades. Su mínimo que sea cero, como hemos empezado, ¿ya? Y su máximo que sea dos por... Ay, caramba, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? Ah, otra vez. Que se vea. Propiedades. Mínimo cero. Máximo. A ver, básico. Se está borrando. Debería enfocarme. Se está saliendo esto. A ver. Propiedades. A ver, máximo. Dos por pi. ¿Dónde está mi paletita? Dos por pi. Escribe eso. Pi. Lo entiende de esa manera. De esta. Pi. El programa. ¿Ves? Automáticamente se cambia. El mínimo cero. Listo. Incremento. Para que el incremento, a ver, se llegue a notar. Le voy a poner. De cero punto cinco en cero punto cinco. Veremos cómo va. Aquí está, ¿ves? El parámetro a. Le cambiaremos a ver si de nombre. Su nombre es a. Le voy a poner t. No he podido al principio porque me imagino que la variable t lo ya lo se conoce como parámetro, ¿no? Como a la x, a la y, a la z, que son variables estándar. El parámetro t debe ser algo similar. ¿Ya? Miren. Entonces, ahora lo que voy a hacer es crearme un punto p. El punto p que sea la función vectorial precisamente. Coseno. De t. ¿Qué? ¿Qué? Coma. En. De t. Y le voy a poner enter. ¿Ven? Ahorita desde este punto le cambiaré de color. Que sea un color azul. Y un estilo, ¿no? Un estilo un poquito más grueso. Perfecto. Ya. Miren lo que voy a hacer. Le voy a pedir que deje rastro este punto. Opidales. Dejar rastro. Dice mostrar rastro. Clic. Para que con cada variación se genere el punto precisamente, pero que me deje el rastro. No se bose. Y a este le voy a poner velocidad uno. Oscilante no. Creciente una sola vez. A ver. ¿Qué es lo que pasa? Le voy a poner animación. Miren. Porque el parámetro puede variar. Play. Yo he elegido variar de 0.5 en 0.5. Y se genera la circunferencia. Lo que habíamos hecho es la tabulación. Le voy a cambiar. Me parece una variación muy grande. Incremento. Le voy a poner a ver de 0.1 en 0.1. Y veremos qué se genera. Otra vez animación. ¿Dónde estás? Animación. ¿Ven? Ahí está. Y se genera la circunferencia. En realidad son vectores. ¿Me han comprendido, muchachos? ¿Sí o no? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ya. Voy a hacer lo mismo, pero en el espacio. ¿Ya? A ver. Igual podemos hacer la tabulación de esta grafiquita que estamos viendo ahorita en nuestro documento. A ver. Esto está en nuestro documento. Ya. Y lo voy a colocar en. Les presentaré nuevamente mi pantalla de la pizarrita. ¿Ya? Bueno. Todo es con la. Con la pizarra, ¿no? Sí. Perfecto. A ver. Voy a pedir una página más. Ahora voy a dibujar esta, pero que está en el espacio. Mire. En X igual sigue siendo coseno de T, seno de T. Va a seguir siendo una circunferencia, pero en Z está variando. Esta gráfica ya está en el espacio. ¿Ya? A diferencia de la anterior que estaba en el plan. Aquí copiaremos nomás. No voy a echar a perder mi gráfica. Y copiaremos más. ¿Ya? Estoy acá. A ver nomás. Listo. ¿Ya? Hasta aquí todo bien, ¿no? Entonces, no se olviden. ¿Qué voy a graficar? En X coseno de T, en Y seno de T, en Z, en ZT. ¿Ya? Voy a volver al GeoGebra. Me van a dictar ahorita. ¿Qué es lo que estoy graficando ahora? ¿Ya? Esto lo voy a borrar. Y voy a habilitar. Esto. El parámetro se sigue quedando. ¿Ya? Voy a habilitar. Esta vez le voy a hacer que gire dos vueltas. 2.28 es 2pi, ¿no ve? Le voy a poner 4pi. Aquí está. 4pi. En. Va a ir desde 0 hasta 4pi. Mostraremos la vista en 3D. Vista 3D. Listo. Ya está. No sé si que se coloque este plano más. Lo puedo omitir. O que se quede no más, ¿no? Miren. Aquí voy a graficar ahora el punto P. Que es la función vectorial. Pero de tres componentes. ¿Cuál era la primera componente, muchachos? Coseno de T. P igual a coseno de T. Coseno de T. Perfecto. La siguiente. Seno de T. Y la última es T. ¿Estamos? Igual. Va variando en forma ordenada. Como ven aquí. ¿Ven? Aquí está. Y le voy a poner play. A ver, veremos qué se genera. Le cambiaremos de color. Que sea de color. Y azul, verde. O azul, rojo, amarillo. Perdón. Azul, verde y azul. Y rojo. Que sea verde. Verde. Listo. Un poquito. A ver. Más grande. No es lo de eso. Ya. Listo. Le voy a poner play. No hay, no se ve. ¿Por qué? Porque no he colocado la opción rastro. Eso es. Es mi culo. Miren. Yo le he puesto rastro al punto P. Propiedades. Eh, ¿dónde está? Animación. O no se puede ver. Tiene que poder. Objeto. Mostrar rastro. Sí se puede. Ahora sí. A ver, le voy a dar animación. Aquí se va a generar. Otra vez. Va a ser precisamente la hélice circular. Mi escala no me permite ver. Muy bien. La voy a achicar un poquito más. Nuevamente. Hasta 12 pies, ¿no? Esa es la curvita. No se nota muy bien que es una circunstancia, pero cuando yo la vea desde la vista de planta, la notas. ¿Se nota? Sí. 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 A ver. Muy grueso es mi punto. Estilo. No es chiquitito. No es chiquitito. Es el de tu color, que sea azul. Hasta el 12 algo es, mire. Ninguno está empezando. Esa es la hélice circular en el espacio. Obviamente con otra escala la dibujamos en el... Tal vez uno más grande podría haber sido, ¿no? De un diámetro mayor. A ver, una circunstancia mayor. Vamos aquí que empiece en cuatro. Cuatro, cuatro, se nube este. Ahí. Ahí. Ya. A ver. Tal vez ahí se nota mejor. Una hélice circular. ¿Se nota mucho mejor, muchachos? Sí. Esa es la hélice circular. Le he aumentado diámetros de circunferencia para que se note. Ahí está. Lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a llevar a mi pizarrita. Esa es la hélice circular. Que... Lo voy a borrar al planito. Que se vaya. Y que se queden los ejes nomás. Uh, voy a matar. A ver, una vez más. Ya. Vamos. Me conviene. Listo. Les presento la pantalla. De la pizarrita. Listo. ¿Todos están con mi pizarrita? ¿Están con mi pizarrita? Sí. Esa es la gráfica. Función vectorial. Lo que quiero que se note y entiendan es que... Estas... Estos puntitos son cabecitas de los vectores. Es una curva, ¿no? Es una curva. Pero quiero que recuerden que no se olviden... Que en realidad son las cabecitas de los vectores. Las puntas, ¿no? Las flechas. Sobre ellas se apoya la función vectorial. ¿Cómo calculas cada punto? Fácil. Evaluando. Por decir, ¿no? ¿No? Aquí tenemos. Aquí te dice que f de t... Es coseno de t, seno de t y t. ¿Ya? Me ayuda. Evaluando. F evaluado. En t es un ángulo. Le voy a poner... Pi medios. ¿Qué vector me da? Me da el vector. ¿Están de acuerdo que es cero? Coma uno. Coma uno. Coma pi medios. Eso es. ¿Ya? Si este vector... Debe ser con seguridad... Este vector se puede acá. Eso es. Y así. Todos los... Toda la curvita en realidad se genera... Con ayuda de todos los vectores. ¿Estamos? ¿Cómo hay un punto sobre esta curva? Evaluando a la función vectorial... Para un valor específico del parámetro. ¿Se comprendió hasta aquí? ¿Sí? Ya. Entonces, en este capítulo... Vamos a ver... A las curvas... Curvas... Curva... 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 La curva tiene una dimensión... A diferencia de la superficie... Que tiene dos... ¿No? A la de un sólido que tiene tres... ¿No? Entonces... Una curva... Una región geométrica... En una dimensión... Una recta... Es una curva... Un alambre... Esa línea... Eso estoy hablando... ¿No? Este es un alambrito... Una curva... Tenemos curvas... En el plano... Y curvas en el espacio... Las que podemos ver... ¿No? Las que denominamos curva propiamente... ¿No? Si aumentamos el espacio... El espacio... N... Y ya son curvas... Pero que no podemos visualizar... ¿No? Están en otra dimensión... Entonces... Eso estamos viendo... Curvas... En este capítulo... Curvas... No hay superficies... El plano... Que hemos visto en el capítulo anterior... Es curva o superficie... Muchachos... Curva o superficie... El plano... ¿Superficie? Superficie... No vamos a ver aquí planos... La esfera... ¿Superficie o curva? Superficie... Superficie... La circunferencia... ¿Superficie o curva? Una circunferencia... Es una curva... ¿No? Una recta... En el plano... ¿Curva o superficie? Curva... Una recta en el plano... Es una curva... ¿O no es de una dimensión nomás? La recta es curva... Curva... Por más que sea recta... Es curva... Pero... Vamos... Una recta en el espacio... ¿Es o no es una curva? Muchachos... Muchachos... Curva... Curva... Exacto... Una dimensión... Un alambre... Un alambrito... Esa es una curva... ¿Ya? Estamos viendo curvas... Bien... Continuamos... Continuamos... Con nuestro apunte... Eso... Todos con el documento en Word... ¿No? Bien... Aquí tienes... Aquí ya está explicado igual... ¿No? Está dibujado en GeoGebra... Está en... En MATLAB... La siguiente clase vamos a usar MATLAB... Bien... Operaciones con funciones... Miren... Le hemos visto nosotros ahorita como... F de T... En... Pero en física... Si estamos hablando en la aplicación... En el ámbito de aplicación... Ese puntito es... Una posición... ¿Ya? Y el vector posición... Se lo ubica con R... Porque es un radio vector desde el origen... Bien... R... R de T... O F de T... Representan a la función vectorial... A esta curvita... ¿Ya? ¿Cómo se calculan límites de funciones vectoriales? Miren... El límite cuando T tiende a A de F de T... La función vectorial... Simplemente les repartes el límite a cada componente... Facilita... ¿Cómo derivas a una función vectorial? Derivas en forma independiente a cada componente... ¿Ya? ¿Cómo integras una función vectorial? De T sub cero a T sub uno... Integras independientemente... Cada componente... Con los mismos límites... ¿Me han entendido? Derivadas de... Derivadas de productos... Aquí está... Miren... La función vectorial... ¿Qué es? Yo sé que el conjunto de... Bueno... La función vectorial que te olvides... Es un vector... El conjunto de esos vectores... Que se generan... Al variar T... Te dan la curva... Hemos visto... La curva se apoya sobre la cabecita... De esos vectores... La función vectorial... Es un vector... Por más que T sea... Un parámetro variable... ¿La veo, no? Entonces... Entre vectores... Puedo trabajar... Los productos que ya conozco... Producto escalar... Vectorial... El producto de un escalar... Por un vector... Y... La composición... Veamos aquí... Miren... Derivadas ahora de los productos... Miren... ¿Puedo derivar a un producto escalar... Que tengan funciones variables? Sí... ¿Cómo se deriva? Miren... Derivada del producto punto... Derivas a la primera función... Es claramente la segunda función vectorial... Sin derivar... Más... La primera función... Escalar... Vectorial... De variable escalar... Sin derivar... Por la derivada de la... Segunda función vectorial... ¿Cómo derivo a un producto cruz? Igual... Derivada de F... Cruz T... Es... Derivada del primer vector... O función... Cruz... El segundo vector... O función vectorial... Sin derivar... Más... El primer vector sin derivar... Cruz... Derivada del segundo vector... ¿Hasta aquí me están comprendiendo? Sí, ingeniero... Bien... Otra... Aquí tienes... Lambda... Ni no tiene flechita... Entonces... Este es un escalar variable... Un escalar variable... Multiplicado por una función vectorial variable... Derivada... ¿Cómo se deriva? Igual... Derivas a la función escalar... Y este es... Este no es el producto punto escalar... Esa es la multiplicación habitual... De un escalar por un vector... Derivamos a la función escalar... Multiplicas por la función vectorial... Más... 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 La función escalar... Sin derivar... Por la derivada... De la función vectorial... Han visto, ¿no? Las reglas del producto se siguen manteniendo, ¿no? Está... Está... Deciriendo a otro espacio vectorial... Derivada de una composición, ¿no? Derivada de la función vectorial evaluada en Lambda de T... Va a ser derivada de la función vectorial en Lambda de T... Por derivada del interior... Derivada de Lambda de T... Bien... Aquí tienes una curvita, ¿no? Pero tú sabes que esto es simplemente... En realidad... Un conjunto de vectores... ¿No? Una curvita... Aquí queremos... Aquí quiero que se entienda... La... La función f de T... Que da esta curva, ¿no? ¿Ve? La derivada de la función f de T... F prima de T... Es un vector igual... Pero es un vector tangente a la trayectoria... ¿Estamos? Longitud de arco, ¿no? La longitud de arco surgió de varias necesidades... Una de ellas es identificar la longitud que recorre la Tierra... En su órbita elíptica alrededor del sol... En un intervalo de tiempo dado... ¿Cuánto...? Miren... La elipse... ¿Es una curva o superficie? Curva... Entonces... Puedes hacer esta longitud de curva con la fórmula que vamos a ver a continuación... ¿Ya? ¿Qué tienes aquí? Miren... La deducción es elemental... Viene de Pitágoras, ¿no? Ya hemos deducido esta formulita... Varias veces... Atiéndanme... La longitud de arco es todo este pedazo de curva, ¿no? Esta es... Para calcular esta longitud de arco... Trabajas con un infinitésimo, ¿no? ¿Ve? El diferencial de S... Este pequeño pedazo... Es esta, ¿no? Como es pequeño... Se toma como si fuese líneas rectas... ¿Estamos? Y... Aquí tendríamos lo siguiente... Aquí habría un incremento en X... Uno en Y... Y uno en Z, ¿no? Aplicas Pitágoras... Y tú sabes qué... Diferencial de S al cuadrado... Es diferencial de X al cuadrado... Más diferencial de Y al cuadrado... Más diferencial de Z al cuadrado... Si derivas todo esto entre diferencial de T... Al cuadrado vas a tener... Derivada de S respecto de T al cuadrado... Igual a derivada de X respecto de T al cuadrado... Más derivada de Y respecto de T al cuadrado... Más derivada de Z respecto de T al cuadrado... Entonces, aquí tienes derivada de S respecto de T. ¿De dónde viene esto? Si yo organizo bien esto nuevamente y voy hacia atrás, va a ser dx de T, dy de T, dz de T. Es claramente lo mismo para generar esto, ¿no? Entonces, la derivada de S respecto de T al cuadrado es... Esta es la derivada de la... Esta es la F'. Miren, ¿cómo se deriva un ficho? Miren, ¿cómo se deriva una función vectorial? Derivando a cada componente. Derivada de F', derivada de F, la función vectorial respecto de T, va a ser derivada de X respecto de T. Eso es X'. ¿Qué es Y'? Derivada de X respecto de T. Z' es derivada de Z respecto de T. Y aquí se ha generado eso, ¿no? La derivada de la longitud de arco respecto de T al cuadrado es esta F' de T, escalarmente F' de T. De una vez derivada de la longitud de arco respecto de T al cuadrado, sabes que esto por esto escalarmente es módulo de F' de T al cuadrado. ¿No? Aplicas raíz cuadrada y ves que derivada de S, la longitud de arco respecto de T, es el módulo de la derivada de primer orden de la función vectorial. De aquí despejas de S y tendríamos módulo de F' y tendríamos el módulo de F' de T. Esa va a ser un T sub 0 hasta T sub 1. Es decir, para T sub 0 hay este punto. ¿Bien? Y la longitud de arco en ese punto es 0 porque no es recorrido todavía. Luego, hasta T sub 1 que se genera este vector y la longitud de arco va a ser toda esta S. S, tal como hemos visto, ¿no? Entonces, integrando esto es S, el valor de 0 a S te da S no más. Y te va a dar la integral de este T sub 0 hasta T sub 1 del módulo de la derivada de primer orden por el diferencial de T. Así calculas la longitud de arco. ¿Se ha entendido hasta aquí, muchachos? ¿Sí o no? ¿Estamos? Ola, ola. Tien que, también, tien que.